Ocho meses después, continúa el conflicto laboral. Las negociaciones entre la Junta de Andalucía y el colectivo perteneciente al servicio telefónico del 061 en Málaga se han reunido esta mañana en el Hotel Maestranza junto a La Malagueta para hablar de la conflictividad laboral y supuestos incumplimientos de los derechos básicos de los trabajadores y trabajadoras por parte de Ilunión, empresa adjudicataria del servicio de gestión telefónica de emergencias. En esta reunión se han dado cita como decimos Ilunión y los trabajadores afectados respaldados por el líder sindical de CGT en Andalucía, Miguel Montenegro. A la cita también ha asistido un mediador de la Consejería de Salud. Los trabajadores ya consiguieron solucionar la inmediata incorporación de parte de las despedidas. Ahora quieren llegar hasta el final del asunto. Según fuentes cercanas a Málaga 24 horas, hoy no se ha hablado sobre la reincorporación de las despedidas, algo que los propios trabajadores dan por hecho. Pero sí que se ha realizado una declaración de intenciones sobre el asunto. Un asunto que, como les avisamos hace unas semanas, llegaría al Parlamento Andaluz. Recordemos las palabras de Teresa Rodríguez, portavoz de Podemos en Andalucía, esta semana en el Parlamento acerca de las condiciones laborales sanitarias en toda la comunidad autónoma. ¿Por qué motivo las trabajadoras del 061 tienen el convenio del telemarketing? Del telemarketing. Y dice usted, defender la negociación colectiva y lo que hacen es permitir que la empresa esté incumpliendo de forma flagrante los derechos de las trabajadoras, sus derechos sindicales, que con su decreto de servicios mínimos, y lo dice el TSJA, incumpliendo el derecho a huelga, derecho fundamental reconocido en la Constitución de las trabajadoras del 061 y del 112 y me habla usted de negociación colectiva. Lo que están haciendo ustedes es poner al lobo a cuidar de las gallinas.